Estos son los días feriados del ciclo escolar 2023-2024. La CEP difundió desde hace varios días el calendario oficial del ciclo escolar 2023-2024 y lo que a todos nos interesa es saber cuáles son los días feriados. A continuación te los vamos a enlistar. La dependencia, cabezada por Leticia Ramírez, adelantó que se espera que haya un total de 190 días de actividades para tanto escuelas públicas como privadas. El ciclo escolar arranca de manera oficial el próximo lunes 28 de agosto y tiene estipulado concluir el día 16 de julio del 2024. Considerando lo anterior, la CEP ha enfatizado que hay dos periodos vacacionales. El primero será del 18 al 29 de diciembre con el objetivo de poder celebrar las fiestas decembrinas y más tarde serán las vacaciones de Semana Santa, los cuales comenzarán el 25 de marzo y concluirá el 5 de abril del 2024. En este intervalo se incluyen varios días feriados donde las clases también quedarán suspendidas. Estos son jueves 2 de noviembre, lunes 20 de noviembre, sábado 25 de diciembre para los que aplique, viernes 1 de enero, lunes 5 de febrero, lunes 18 de marzo, miércoles 1 de mayo y miércoles 15 de mayo. En caso de tener dudas, la Secretaría de Educación Pública ha puesto a través de su portal oficial un apartado con el objetivo de que se pueda descargar el nuevo calendario escolar del ciclo 2023-2024 con el fin de poder consultarlo a lo largo de este nuevo periodo escolar. Del mismo modo, en dicho portal se podrán descargar las boletas de calificaciones.